Que perro aprendí de la mala wey Estoy bueno por aprender de la mala Si porque yo estaba Yo que te estaba viendo a ti te estaba expecteando A tu camarada que Ya la vi ya la voy a che Seguimos en zona No muero Estamos moviendo wey Estamos moviendo Mi carrito Hay un wey allá en 2.95 wey 2.80 Estamos mirando para atrás wey Bien 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 wey ¡Suscríbete! 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 No sé dónde estamos en el mero lugar. En el centro de la zona. No, estamos en el centro, carnal. Me están moviendo. No mames, no sube la verga. Lo quería aventar, güey. A ver si puedo. Las veces fue volteando. La caja que te lo tiré de acá, la caja. Aquí, tírala, aquí, tírala, dale, 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 dale. Ahí la tiró en la caja, a huevo. Aquí mérito. Creo que la va a tirar a bajito, ¿verdad? No sale inicia, güey. Ahí en 300, güey. Ah, mira la cabeza, paps. No mames. Acá. Aquí, mero, güey, aquí. La caja. Pero va a caer un poco más acá, bajito. Pero bueno. Yo se lo voy a agarrar, a ver si tiene la AWM. No creo, compadre. Estas acaban queriendo ir. A la AWM, déjame la AWM. Solo déjame la AWM, güey. Ah, te agarré el casco, güey. Déjate, te la devuelvo, espérate. No, 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 no voy a agarrar el casco, güey. Yo lo único que me falta el casco. Déjate, lo devuelvo. No hay pedo, güey. Aquí está, güey. Agarra del chaleco. Ya lo tiré, ya lo tiré, ya lo tiré, güey. Chaleco ya tengo. Ya estás, güey. Sí, güey. A esta sí la ganamos, güey. Están subiendo. A abajo, bien, sobre. Vamos a ver, vamos a ver. Te escucha gente a tu derecha, tú. Por tu lado, tú. A derecha, a izquierda, perdón. Izquierda, izquierda. A los... Es que me falta la huir, güey. No soy nada. Uy, seguimos en la zona, güey. En la zona, carnal. Sí, ellos tienen que subir, güey, aquí. Sí, a huevo que sí, güey. Bueno, por todos. Todos los que están allá. Hay que cuidar la casa, güey. Hay que quedarnos aquí en la casa cerca o cualquier cosa. No vienen a llegarnos del otro lado, por atrás. A chile. ¿Cuál es donde está el 4? Ahí sí empieza a disparar. A ver, espérate. Ahí en 300 vi corriendo a un güey. A ver, este lo va a cazar. ¡Ah! Le pegué, güey, en su patita, carnal. No se murió. Patita le pegué, güey. No, no baja la pinche WM. Yo los veo que están pucheando por el lado de verde, güey. Marca azul. No maravilloso. Marca azul, 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 azul. Se lo están chingando al 4, güey. Sí, 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 sí. Ahí lo van a chingar y ahí lo van a bajar. Lo quemaron. Ah, no. Ah, casi, güey. Casi ahí en el humo, güey. A la verga. El humo fue pa' abajo. El al rojo. Lo boche. Ah, está en la piedra, güey Ya lo bajaron, ya lo bajaron Hay uno por naranja, güey, el que marco este vidal Y subió, güey Atrás, güey No se expongan mucho, güey, ahorita que suban Si, güey, si Ah, caray Marca, ah, ya lo vi, ya lo vi Bueno Están por acá, güey Un poquito Ay Puta puta, güey Sí, 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 aguantame Esto va a revivir No puedo dar cover, güey Estoy cubriendo, güey, estoy cubriendo Hay otro que me está viendo y no lo veo, güey Filas, güey, que se va a tu... Tu puta Ya están en la casa, güey Ah, bajaron al compa, sí Bajaron al compa, güey Están en la casa, güey, pilas Por ahí con ustedes Me está pegando Simón, me está pegando Eh, pero uno de sus camaradas está como que no sé si está rotando, güey No se deja ver el otro, güey No sé por dónde está Ah, está hasta arriba, atrás de él, güey Lo veo que se está moviendo Ole, perro El de la piedra lleva un toque Con M24 El cual, en 35, ¿verdad? Mira, hay uno hasta atrás, güey, de él, güey Sí, güey Está el de la piedra esa, güey Este, güey Le pegué, güey, le pegué Qué buena Alguien le pegó atrás Alguien le pegó este, el de la piedra, güey Está tirado Está noqueado Por derecha alguien le pegó, güey Por eso sí por derecha, güey Alguien le está curando, el de la piedra, güey Sí No hay pegado, yo curo, yo curo, yo curo Chavo, ok, ok Hay uno en la piedra aquí, de tu derecha Ahí de izquierda, perdón Ahí, ahí, en esa piedra Ahí Dale, pegué Buena Buena, buena De la piedra, güey, sigue mamando la grieta Lo bajé, lo bajé, lo bajé Buena Le pegué, al de la piedra Hay otro hasta arriba en la piedra, güey Tiene que venir, güey, aquí lo aguantamos Márcalo Ey Y vida, perra, tiene su... Sí, güey Estoy... Lo tiro ¿Quién tiro? ¿A quién mató, güey? Ah, mató al vato, allá Ah, lo bajé, lo bajé Buena, queda el de Vidal, güey Vamos a rushar, vamos a rushar, vamos a rushar El de Vidal queda, güey No O... ¿Cuántos? Pues sí, güey Están tirados varios, güey Llama el... Ah, no Vamos, vamos, vamos ¡Lo bajé, lo bajé! Buena, buena, buena Cayeron, cayeron, cayeron Cayeron, cayeron Están en tu casa, Vidal Atrás, en la esquina Está jodido, se metió a la casa, güey Se metió a la... Marca azul Marca azul, marca azul, marca azul, marca azul, marca azul, güey Ahí está adentro, güey Acu quedan tres, güey, pilas, güey Mira, güey, enserio, está el otro aquí Escopeta, atrás de ti, Vidal Te está viendo, güey El azul, Vidal, atrás de ti, güey Salió Buena Alba, 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 alba Solo queda uno, solo queda uno, solo queda uno Solo queda uno, solo queda uno Vamos a servir el compa, ok Mátalo, Vidal Ya sé, el 4, güey, debe de estar buscando al otro, güey Pues sí, mero sin vida me voy a ir a la verga Vamos, 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 vamos a buscar Matalo de una vez Anda por acá Ah, no, se lo moto Sí, 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 sí Sí, a huevo Sí, a ver Uh, perro Ya no hizo nada Vamos a, de una vez Es nuestra esta, güey Voy a buscarlo, güey Me voy a ir con el jefe de India No, no lo se ve Cuidado, podemos ir por la casa, güey Nos podemos ir por la espalda Vamos a matar yo solo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Ah, chicken dinner Chicken dinner, güey Chicken dinner A huevo A huevo que sí Pollo para cenar